Las mujeres de este tiempo cambiaron la tradición Juana tiene una chiquita que parece un juguetico Una 125 que arranca como un torpedo Por eso yo se lo digo, se perdió la tradición Se mandan en sus dos ruedas que arrancan como un cañón ¡Bum! Yo te mando en mi motoneta, te mando en mi motoneta Yo te llevo a Chichiribichí Te mando en mi motoneta, yo te llevo para la plaza Te mando en mi motoneta, te pasé loco a la copista Por el tiempo nos andes, yo te mando en mi motoneta Te mando en mi motoneta, yo te llevo para Caracas Te mando en mi motoneta, te llevo a la universidad Y también para las tiendas, que allí nos vamos a cenar Y vengo a la discoteca, yo te mando en mi motoneta Te mando en mi motoneta, yo te llevo donde tú quieras Te mando en mi motoneta, pegaitos y enamorados Te mando en mi motoneta, yo te mando en mi motoneta ¡Te mando! ¡Me voy! Bueno compay, y esta moto arranca sin botón y sin gasolina ¡Ai no va! Yo te mando en mi motoneta Yo te mando en mi motoneta, yo te llevo a Chichiribichi Te mando en mi motoneta, yo te llevo para la playa Te mando en mi motoneta, te paseo por la autopista Por el jardín y por los Andes Yo te mando en mi motoneta, te mando en mi motoneta Yo te enseño toda Caracas Te mando en mi motoneta, te llevo a la universidad Y también para las tiendas, aquí nos vamos a cenar Y no es para la discoteca, yo te mando en mi motoneta Te mando en mi motoneta, yo te llevo donde tú quieras Te mando en mi motoneta, pegaitos y enamorados Te mando en mi motoneta, yo te mando en mi motoneta Te mando en mi motoneta, yo te mando en mi motoneta Te mando en mi motoneta, yo te mando en mi motoneta